En cumplimiento de una orden de arresto emitida por un juez penal de Medellín, efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 capturaron a un hombre de 37 años que era requerido por los delitos de pornografía infantil, trata de personas, actos sexuales con menores de 14 años, utilización y facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años y constreñimiento ilegal. Informes de inteligencia permitieron establecer que el detenido administraba en el municipio Dakar y un canfe de internet, considerado como un negocio fachada que era usado para alimentar sus 13 perfiles en redes sociales con 11.000 contactos, quienes eran presuntas víctimas de sus actividades ilegales. Sin ningún escrúpulo engañaba a menores para que accedieran a enviar videos y fotografías íntimas, para luego chantajearlos obligándolos a obedecer sus órdenes y obtener material pornográfico. Uno de sus objetivos sería el reclutamiento forzado de niños para vincularlos a las filas de los grupos armados, precisó el Ejército Nacional en un comunicado. Según esta institución, los pequeños habrían terminado en las filas de la disidencia de las FARC y la guerrilla del ELN. Asimismo, la investigación pudo establecer que el capturado se contactó con otros 57 niños en Colombia, Venezuela y México, así como 45 más identificadas por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Durante el procedimiento, los efectivos se incautaron de computadores portátiles, teléfonos celulares, discos duros internos y externos, además de una memoria USB y SIM card.